Hola Speakcuber, en este vídeo voy a hacer unos examples softs de cruz solamente Esta yo lo hago más o menos en un segundo, más o menos, así que vamos a ello Y bueno Speakcuber, ya tenemos aquí el cubo mezclado Vamos a hacer en realidad 3 softs de cruz solamente, 3 examples softs, ejemplos de cruz Por lo tanto van a ser 3 mezclas que les vamos a dejar por aquí, de todas maneras y en la descripción del vídeo Entonces comencemos con la primera que es esta de acá, ojo que esto ya es un poco avanzado en realidad Pero bueno, cualquier persona es libre de verlo En fin, esto como les dije ya se va a enfocar solamente en cruz Solo son ejemplos de cruz Primero voy a resolver a velocidad normal la cruz Y después voy a explicar como es que he resuelto ese scramble, esa mezcla Yo resuelvo siempre en cara blanca o amarilla Así que, bueno, pero en esta ocasión voy a resolver siempre en cara blanca Para que me toquen casos difíciles o casos que no quisiera yo resolver Pero tengo que resolverlos Ok, entonces veamos siempre en la cara blanca Voy a comenzar aquí Y vamos a ver un poco de tiempo que lo hago Así que está un poco molestoso Un segundo Un segundo de cruz Y estaba demasiado, demasiado difícil estaba la cruz Ok Bueno, voy a decirles como es que lo he resuelto Así que, bueno, lo que hice aquí Lo primero, lo primero es Salvar primero esta pieza, ok Ahorita les voy a decir por qué Pero lo primero que hice yo es hacer D D para esto Es decir, para guardar la pieza Al guardar yo me refiero A ya no tenerla en la capa donde voy a hacer la cruz O sea, en la cara blanca, ¿no? Si no, lo guardo ahí Y ya está en otra cara que no es la cara de la cruz Ahora les explico por qué lo he guardado Y bueno Nosotros podemos hacer la cruz Sin necesidad de cuadrar Si por ejemplo Queremos poner este azul En su lugar No necesariamente tenemos que cuadrarlo ahí Para que quede bien hecho al final, ¿no? Tampoco podemos Tampoco podemos poner el rojo aquí Para que Para que esté hecho al final, ¿no? La idea siempre es Claro que la cruz esté hecha al final, ¿no? Pero hay mil maneras para hacerlo Entonces una de ellas es Claro, poniéndolo Y la más simple es Poniéndolas cada pieza en su lugar Y así una por una ponerlas, ¿no? Pero Podemos aprovechar el hecho de que El hecho del Del esquema de colores, ¿no? Por ejemplo Si acá va azul Si acá está el azul Azul con naranja no cuadra, ¿no? Azul con naranja no cuadra Pero si acá está el rojo Rojo con azul Y nosotros hacemos este movimiento Se cuadra el azul que estaba aquí Y el rojo que estaba acá El azul se mueve a donde está el azul Y el rojo que estaba aquí Se mueve a donde está el rojo Entonces ya cuadra Podemos hacer la misma técnica aquí Esta pieza Al azul aquí Y el rojo lo vamos a poner acá ¿Ok? Entonces el verde tendría que ir aquí Pero En el camino les voy a explicar Que vamos a hacer con este verde Que va a quedar atrás ¿Ok? Entonces lo primero que hacemos es RL Disculpen L Y esta de acá Lo aprovechamos para ponerlo aquí ¿Ok? Porque si nosotros De frente a esta pieza La ponemos abajo Esta queda a la deriva ¿No? Mientras que si bajamos Uno primero Luego esta pieza La insertamos aquí Y luego bajamos otra vez Ya queda esta pieza Simplemente para insertarla Ahí, ¿cierto? Ya tenemos dos piezas Que podemos ponerla simplemente así Y ya cuadran las dos ¿Verdad? Y ya cuadran las dos ¿Ok? Lo teníamos ahí El verde como les dije Nos quedó atrás Hay dos maneras ya Pero yo lo apliqué Desde Les voy a explicar la manera En como yo lo hice Lo que yo hice fue Lo tenía así Hice un D2 D2 es para poder Poner el azul Al contrario del verde Porque ustedes saben Que el esquema de colores Es azul contrario del verde Entonces yo lo pongo Giro dos veces Para ponerlo al lado contrario Aquí ¿Verdad? Entonces yo cuando baje El verde Va a quedar Al lado contrario Del azul ¿Verdad? Ya tenemos tres piezas De la cruz Entonces ahora solo falta Poner la última Que es la que Guardamos Al comienzo ¿Y por qué la guardamos? Porque se habrán dado cuenta Que estamos utilizando Bastante Estos movimientos No de D Y esos movimientos De D Hacen Mueven Las piezas de la cruz Bastante Entonces Si nosotros teníamos Esta pieza Aquí Íbamos a mandar Esta pieza A donde sea Y al final No íbamos a darnos cuenta Donde iba a quedar Pero como desde un inicio Sabemos donde va a quedar Ya es muy fácil Sabemos que Desde un inicio Sabemos que estaba contrario Es decir Naranja con rojo Naranja con el centro rojo Entonces es muy fácil Poner toda la cruz Que hemos hecho No cuadrarla En el lugar correcto Sino Cuadrarla Al lado contrario Que es Azul con Verde Rojo con naranja Y azul con Verde ¿No? ¿Para qué? Para poder bajar esta pieza La última Que nos faltaba De la cruz Y al final Ya cuadramos Y ya tenemos la cruz H Ok Eso fue lo que hice Y me ha quedado Exactamente igual ¿Ven? Todo eso en un segundo Es un algoritmo Que yo lo creé Mientras estaba inspeccionando Esa es la idea ¿No? Que ustedes Mientras estén inspeccionando Pueden darse Cuando estén comenzando Con esto De mejorar la cruz Pueden darse el tiempo Que ustedes deseen En practicar la cruz ¿No? En memorizar El algoritmo Que ustedes crean Para poder Ejecutar la cruz Ok Vamos a hacer otro ejemplo El segundo Bueno Aquí tenemos El segundo Scramble No lo he inspeccionado Todavía Así que bueno Como ya les dije Vamos a hacer la cruz En todo En el color blanco Siempre Bueno Acá Bueno Si, si tenemos Alguna posibilidad Para poder hacerlo rápido Primero Como ya les dije Voy a hacerlo rápido Primero Para que vean Que tan rápido Se puede hacer Y después Les voy a explicar Que es lo que hice 1.48 Ok Y la cruz Está hecha ahí Bueno Les voy a explicar Ahora que es lo que hice Entonces aplicamos Lo mismo Que hicimos En la mezcla anterior En el strombo anterior Vamos a aplicar Casi siempre Yo aplico en realidad Esto del esquema De colores De no ponerlo En su lugar Siempre Por ejemplo Lo que normalmente Yo pienso Que haría Porque yo también Lo hacía Lo que haría Un principiante Tal vez sería Poner este naranja En su lugar Y luego bajar Y así poner toda Pero bueno Eso no es la manera Correcta Entonces 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 Básicamente lo que hice Fue aprovechar Como les digo El esquema de colores Ponemos el azul Aquí Porque si nosotros Ponemos el verde Aquí Digo El rojo Aquí Con el verde Se dan cuenta De que si nosotros Giramos Esto así Nos queda el verde Bien Pero el rojo En otro lado Entonces no puede ser así Ok Entonces primero Tenemos que poner El verde Aquí El rojo Ahí Y luego se dan cuenta De que tenemos Que poner el verde Acá Porque El verde Es el contrario Y el azul Entonces lo tenemos Que poner aquí Ahí Cierto Y seguramente Algunos dirán ¿Por qué no Lo hice Como en el anterior Que lo hice Lo cuadré dos veces Y subí esta pieza ¿Por qué? Porque bueno Yo para empezar Estoy con la cruz Así Al frente Y segundo Que yo quiero Saber cómo va a quedar Esta pieza De acá En realidad Yo desde el inicio Estaba siguiendo Esta pieza Esta esquina Con esta arisa Entonces yo quiero Que esta pieza Quede en la capa de arriba Yo no quiero Que la quede En la capa de abajo Entonces si yo lo hago De esta manera Probablemente Quede en la capa de abajo Ok Yo no sé Cómo va a quedar Pero Con el otro movimiento Yo tengo la seguridad De que me va a quedar En la capa de arriba Es por eso que yo Lo voy a hacer así Entonces Esta pieza de acá Lo mandamos acá Con un D2 Y ahora subimos Y ya tenemos Las tres piezas De la cruz Y ahora solo falta Como este está contrario El lado contrario Naranja Rojo Tenemos que poner Todo En el lado contrario Verde Azul Naranja Rojo Y así Lo colocamos Y seguimos Ok Seguimos Cuadramos la cruz Y ya está Así me quedó En el anterior Lo mismo La misma resolución Es En 1.48 segundos Ok Entonces vamos Por el tercer Scrumble Acá tenemos El tercer Scrumble Vamos a aplicar Básicamente Lo mismo Que En los anteriores casos Como ya les dije Yo aplico Siempre Casi siempre Lo mismo Cuando la cruza Está muy fácil Muy fácil Aplico Bueno Lo que Casi todos sabemos Pero bueno Voy a hacerlo rápido Primero Y después Les voy a explicar Cómo es que lo hice 1.20 Ok 1.20 Pudo haber sido Un poco menos Solo que No me atreve tanto Pero Pudo haber sido Un poco menos Ok Entonces Voy a Explicar Cómo es que lo hice De igual manera Como en el anterior caso Nos guiamos Por el esquema De colores Ok Acá tenemos el naranja Y si nosotros Bajamos el verde Aquí ustedes dirán No puede ser Que podemos Giremos acá el verde Pero ya se dan cuenta Ustedes de que No va a cuadrar Porque si nosotros Giramos Para alguno de los lados No cuadran Pues no El verde Si cuadra Pero el rojo No cuadra Lo mismo que nos pasó En el anterior caso Entonces no tenemos Que hacer eso Sino que Pasamos Algunas de las dos piezas Tenemos que pasarlas Al otro lado O sea Podemos pasar Esta pieza Este verde Aquí O este naranja Atrás Entonces cuál es La forma más rápida Que podemos hacer más rápido Pasar Esto aquí O esto acá Entonces yo veo La manera más fácil Desde esta posición Mandar esta pieza Aquí atrás Porque solamente Hacemos un movimiento De esto y esto Ok Entonces Si bueno Básicamente fue eso Que yo mandé El naranja A la parte de atrás El verde Lo bajo Y entonces Y entonces ya Como tengo estas dos piezas Verde y naranja Ya sé que están ahí Ya sé que Con un D Con uno de estos movimientos Se van a cuadrar Las dos piezas El naranja y el verde Y entonces ya ha sido Con mis Con mis otros Movimientos Que sería Bajar Esta Esta Blanco con rojo Lo pongo aquí Esta arista Pero Antes de eso Tenemos que Poner el azul Aquí ¿Verdad? Porque si yo bajo primero Luego el azul Voy a tener que ponerlo Entonces va a ser un poco incómodo Entonces Lo pongo aquí Bajo Y F Normal Ya lo tengo Así me quedó El caso Antes Y digo En el otro cubo Ok Bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Y SpeakCure Eso ha sido todo Por el video de hoy Si tienen Alguna propuesta Más o menos De que video desean Que nosotros hagamos Pueden dejarlo En la casilla de comentarios Y también Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video Gracias